Música En las sonrisas de cada día Un monjeo de hipotecidad La que compré una brinda sola venía Muy dentro de mí El que compré la verdad El que compré la verdad El que compré la verdad El que compré la felicidad El que compré la verdad El que compré la felicidad El que compré la verdad El que compré la verdad El que compré la verdad ¡Suscríbete al canal!